Esta es la sexta convención de Capsicuns. La idea de esta convención es llevarnos a observar y analizar las opciones de mejoras para la producción de Capsicuns, no solamente en Chiclayo, sino en general en el país. Esta es una opción importante para que los interesados en producir, en sembrar, en exportar, puedan aprender de un grupo muy especializado de expositores.